A las 3 de la mañana se presentó una emergencia, hubo un deslizamiento de tierra en el barrio Villanueva de la Comuna 3 y a las 4 de la mañana bomberos voluntarios atendió a la familia afectada, a esa hora se demarcó el área y a las 6 y 30 de la mañana la Subsecretaría de Gestión del Riesgo estaba en sitio atendiendo de primera mano a esta familia, activando el plan de contingencia que se activa para este tipo de situaciones. Se activó el protocolo de atención prioritaria para este tipo de situaciones, se hizo la caracterización, una familia afectada directamente, la casa vecina quedó un poco deteriorado el baño, también se le pidió a esa familia que en lo posible cuando iniciara la temporada de lluvias, trataran de evacuar en las noches para no correr el riesgo que el talud también lo fuera a afectar a ellos.